Los chicos, los leones están eufóricos. Ustedes frente a frente, el péndulo. ¡Leones, leones, leones, leones! Parece que hoy la barra está con los leones, Matías. Vamos, misericía, a contar. Tienen dos minutos. El equipo que tenga más guerreros en el péndulo será el equipo ganador. ¡Vamos! Correcto, a la voz de 3, 2, 1, ¡vamos! ¡Vamos, Melisa! ¡Vamos, Melisa, Diosa! Guti siempre, siempre aconsejándonos. Tiene que ir subiendo para ir incrementando el número de personas en el péndulo. ¡Así es, Mister G! ¡Vamos, Melisa, Diosa! Solo dos minutos tiene el equipo de los leones. Ahora va Guti. Ya son dos. ¿Dónde va a entrar Sheila? Yo no veo dónde puede entrar. ¡No puede entrar! Espera, Sheila, Sheila. Sheila, Sheila. Si Melisa no sube, la cosa está complicada. ¡Vamos, vamos, vamos, chicos! Calcula Sheila. ¡Cabe Guti! ¡Va Sheila, Sheila! ¡Sí se puede, chicos, sí se puede! ¡Va también Patricia, que comienza a subir! ¡Ya tenemos tres leones! ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos, leones! ¡Un minuto con cuatro segundos para terminar! ¡Tenemos tiempo, Mister G! ¡Vamos, chicos! ¡Ahí está Patricio subiendo! ¡Subió, subió, chivolo! ¡Vamos! ¡Francheca y Vanessa! ¡50 segundos! ¡Finales! ¡Hay tres leones en el péndulo! ¡Vanessa querí! ¡Uy! ¡Con calma, chicos, con calma! ¡Sube, Vane, sube! ¡Sube esto, súbelo! ¡Eso, súbelo! ¡Se abraza fuerte al péndulo Vanessa! ¡A ver! ¡Aquí es Francesca! ¡Sí puedes, Vanessa, sí puedes! ¡Sí! ¡Último, 30 segundos! ¡Uy! ¡Cantado el tiempo! ¡Cuatro leones! ¡Cuidado! ¡Viene el hombre Roca! ¡Va a calcular para el cierre! ¡Ay, no! ¡Está muy incómoda Vanessa! ¡Fuerza, leones! ¡Vamos! ¡Espera, Sebastián Lizarseburu! ¡15 segundos finales! ¡Ay, Lizarseburu no pudo! ¡Ahora el potro queda en posición para el potro! ¡Uy! ¡Lenguco y mientras cerca! ¡Esta es que extraordinario! ¡Cuántas tú, Sebastián! ¡Vamos, hombre Roca! ¡Uno, tiempo! ¡Perfecto! ¡Con cuidado, con cuidado! ¡Hay seis leones! ¡Seis leones! ¡Aquí en Esto es Guerra! ¡Vamos con las cobras! ¡Tres, dos, uno! ¡Vamos! ¡Jure la China! ¡Vamos, Jamin! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Qué fácil, Matías! ¡Nada fácil, Sofía! ¡Si las cobras quieren empatar, tienen que hacer seis! ¡Para ganar este punto, tienen que hacer siete! ¡Exacto! ¡Vamos a ver cómo se desarrolla! ¡Atención! ¡Atención! ¡Son 4 mujeres y 3 hombres, Sofía! ¡4 mujeres y 3 hombres! ¡Uy, la complica! ¡Complicadísimo! ¡La complica porque están muy abajo las chicas! ¡Se apoya en Yasmín! ¡Oh, no! La chica y Milet Milet, qué capacidad Sube Milet Qué capacidad de Milet Espera Brunela Uh, Brunela Espera Nicole El tanto de las críticas, Brunela Veremos si hay un esfuerzo extra, Matías A ver Últimos 55 segundos Se cae Se trepó encima de Yasmín Ni hablar Son tres cobras Yasmín con la justa fodida con su peso Oh, cayeron las dos Sube Milet, si puede, sube un poquito más, Milet Ya está arriba, Lino Ahí va Lino 35 segundos, finales Rafael Cardoso espera su turno 27 segundos La técnica de los Leones Ha sido superior Espera Rafael Cardoso 15 segundos, finales Abrazada del péndulo, Milet Abrazada del péndulo También está Rafael Cardoso 5 4 3 2 1 No la hicieron No es guerra El péndulo Vamos con los Leones A la voz de 3 2 1 Va Vamos chicas Han demostrado que tiene mucho equilibrio Fuerza Y garra Vamos Leones Va el potro Sube el potro Ya le agarraron el truco Ahora Melisa Loza La única diosa Así es Viste chi 2 Leoncitos en el péndulo Vamos Leones Espera Shei 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 Se abraza fuerte Shei 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 le cuesta De verdad que le pone ganas Y garra Vamos Leones Vamos Shei Vamos Vanesita Vanes a gris 4 Leones Tienen buena técnica Sofi Los Leones Me encanta de verdad Espera el hombre Pero Vanesita Tiene que agarrar fuerza Yo no se donde Vanes a gris 1 minuto 10 Tienen para completar Los espacios del péndulo Y ahora Francesca No sabe de donde subir No sabe de donde subir Francesca Lanzate no más Vanesita con los ojos cerrados No tiene espacio Debajo de Melisa Dios Hay un espacio Vanes a gerir Ya no puede más Sube el hombre Roque Quedaron todos enganchados Bien, bien Últimos 40 segundos Se mantienen Los Leones Que tal fuerza De piernas De Los Leones De brazos ¿No? Espera la subida De Francesca La cara De Melisa Alonso Va a Francesca ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! Y espera Patricio 5 leones 20 segundos Para culminar No falta nada Chico no Cayó Sebastián No, no, no Cayó Francesca No Va a caer Vanessa Cayó Vanessa Cayó Serena Se cayeron casi todos El potro Melisa y Patricio Arriba 7 últimos segundos 5, 4, 3, 2, 1 4, 3, 2, 1 4, 2, 1 Va Hasta arriba Hasta arriba Ahí está Aquina Mal partida Espera el hombre de hierro José Lito Carrera El equipo Espera Rafael Cardoso Que tenga Más guerreros En el péndulo Ese equipo Será el ganador Y vamos a ir acumulando Round a round Llegó Gino Pesaresi Y va Quina Hasta el techo del estudio Ahí no más Quina Creo que ya estás bien Uy Cayó Pesaresi Va Rafael Ya van dos cobras Así robaba Cocos Rafael en Brasil Vamos Le queda un minuto con 5 El equipo de las cobras Para seguir aumentando Vamos Milechi Lechi ¿Quién va? Va Milechi No veo No veo nada Vamos Queda menos de un minuto Gino Y José Lito Se agarró de Gino Mala técnica José Lito José Lito Ve Gino Vamos chicos Últimos 40 segundos Empuja el péndulo 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 Va José Lito Intentando darle fuerza al péndulo Vamos Milechi Ya 20 segundos José Lito va a subir Último 18 segundos No la hacen No la hacen Hay espacio José Lito Carrera Bien El tercero de las cobras Vamos Último 10 segundos Sube No, no Siete Seis Siete Se cae Se cae Se cae Leones 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 Subió la franchesquita Franchesquita No puede Se cayó Se dio cuenta que no podía Se dio cuenta que no podía Es fácil Vamos, vamos El hombre Roca Sebastián subió Y va para arriba Y va para arriba Esa va a venir Sí Vamos, Jeje Son técnicas Vamos, muchachos Patricio ha sido criado como Tarzano Demostrando, Patricio, por qué es el mejor guerrero de la quinta temporada Último 30 segundos Patricio, cámbiate un poco ya que estás por ahí arriba Cacho de luz Espera Guti, pero Guti está lesionado Va Francesca Vamos, franchesquita, esta vez sí Y empezamos la cuenta regresiva Nueve Ocho Siete Seis Sube Guti Cinco Cuatro Tres Dos Uno Bien Cinco guerreros Cinco leones Qué bárbaros Una buena cantidad Esos Uno Vamos Vamos, quince, muchachos Las cobran siete Vamos Vamos, Chino Vallino Pesaresi Se resbala Pesa Se resbala Pesaresi Será una tarde para los leones Aguanta, Mr. G Demórate un poquito Ahí está Rafael Parece que los guantes le están jugando una mala pasada a las cobras Oh, Rafael Cae Rafa Lino Salen malas Quería la China Pierde fuerza el péndulo Jasmine Pinedo Y Milet Casi se sube Milet Ahí va la China, Jasmine La China no da un punto por perdido jamás Queda un minuto con diez Jasmine Está en el péndulo Sube Gino Pesaresi Y va para arriba Gino Espera El espacio Espera un huequito Milet No sé qué va a pasar hoy día Está muy fuerte la copia Este péndulo está muy fuerte Sofía Sí Espera para la copia No puede acomodarse Milet Espera también Brunela Ahí está Todavía Milet Todavía quedan treinta segundos Brunela Calculando el tiempo Quedan veinte segundos No tienen por dónde entrar Brunela Se está cayendo la China Yamin Aferrada al péndulo Nueve Ocho Siete A tiempo para más Seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno ¡Bien! Bien Cobras Cinco Cobras Llegaron cinco Cobras La situación está Quince Leones Doce Cobras Lamentablemente Sí que tenían su técnica Digo Al final se entreparon todas Pero terminó el juego Y ganaron los Leones ¡Leones! ¡Vamos chicos! Leositos Es momento de disfrutar ¡Vamos Melisa Dioca! ¡A su madre! ¡Qué brava Melisa! ¡Oh no! ¡Bien!